¿Quieres conseguir tu libertad financiera trabajando dos horas desde casa? ¿Siendo tu propio jefe y ganando un montón de pasta? Pues vete a otro canal porque aquí siento decirte que no lo vas a conseguir. ¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis hombres? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de Trading Cero, junto con Dani, con José y con Antoine. Bienvenidos al único canal de YouTube en el que hacemos trading de acciones americanas y también de criptos todos los días, de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Y hoy estoy aquí para contarte algo que seguramente te va a interesar. No te voy a hablar de la promoción para comprarte una cuenta fondeada por 335 pavos, el precio más bajo del año, tienes la info aquí debajo. Tampoco te voy a decir que puede ganar 100 dólares dejando un comentario y un like en estos vídeos que te voy a contar ahora. Eso tampoco te lo voy a contar. Y tampoco te voy a decir que podrá ganar una hora de tutoría conmigo en privado 1 a 1 por Skype. No, eso no. Eso si quieres te lo cuento luego. Ahora vengo a contarte algo en respuesta a lo que nos habéis pedido. ¿Por qué? Veréis, hace unos días publiqué un vídeo del Super Gurú en la piscina. Os lo voy a dejar por aquí arriba en una tarjetita y por aquí abajo en la descripción del vídeo para que lo veáis luego si queréis. Y os preguntaba qué tipo de contenido os gusta más de nuestro canal. Muchos de vosotros dijisteis que estabais en falta más contenido didáctico. A mí me sorprendió porque nosotros respondemos muchas preguntas durante los directos de 9 a 11 de la mañana o en la locura de Nueva York. Es cierto que cuando estamos en directo y operando Dan y yo no podemos responder todas las preguntas. Pero también me sorprendió porque tenéis un curso de trading completo, completísimo, en nuestra página web. Sí, sí, en nuestra página web. Y aquí abajo tenéis el enlace. Curso de trading gratuito. Pero claro, entendí por qué lo decíais. A veces se hace pesado, se hace difícil, ¿no? Hacerse un curso completo. Por ese motivo hemos pensado en proponeros algo completamente nuevo. Y para ayudaros a coger esta rutina y en 5 días, en una semana, aprender trading. Todos los conceptos más importantes del trading. Que sí, que sí, de verdad. Por eso hemos cogido un curso que teníamos oculto que hizo Dani y le vamos a hacer un remix. ¿Por qué? Es un curso que está compuesto por 6 módulos. Quizás sean 7. Y esos módulos los vamos a empezar a publicar a partir de hoy, lunes 26, hasta este viernes, que es exactamente 30 de julio de 2021. Uno, publicaremos algún día dos módulos. Y os voy a contar por qué. El reto para vosotros es que veáis ese curso de Dani que yo voy a comentar, porque ese curso ya tiene unos meses. Entonces yo iré cortando a Dani e iré aclarando cosas que sé que siempre preguntáis. Por eso va a ser un curso nuevo. Y ese es el reto, un curso para que aprendáis trading en una semana. Por lo menos la parte teórica. Luego ya la parte práctica ya sabéis que es distinto. ¿Y qué vais a aprender en este curso? Pues vais a aprender cosas como en la parte 1, que se publica hoy, lunes 26 de julio, vais a aprender qué son los mercados financieros y por qué operamos acciones americanas. En la parte 2 vais a aprender qué es el level 2. Esto de aquí que siempre preguntáis. Y el TAS, el Time and Sales. Y cómo se leen de forma correcta. En la parte 3, qué tipo de órdenes hay. Como veis aquí, limit, market, range, stop, stop limit, trading. Cómo entrar a mercado en distintas situaciones. En la parte 4 vais a aprender cómo buscar acciones activas. Aunque esta plataforma nos ayuda. Y nosotros también nos ayudamos todos los días en la sesión de trading en vivo y en directo. En la parte 5 vais a aprender a gestionar el capital y el riesgo de una forma correcta de una cuenta pequeña. Esto es muy importante. Y en la parte 6 vais a aprender estrategias para hacer trading. Que sí, que sí. ¿Estrategias ganadoras? No. Estrategias que para Dani son ganadoras. Y algunas de ellas para mí también. Pero no te van a ayudar a hacerte rico. Son estrategias que tú tienes que conseguir hacer ganadoras para ti. Pero te vamos a ayudar. Este curso es nuevo, completamente nuevo. Y yo voy a ir explicando junto con Dani un montón de detalles. Vais a pasar de 0 a 90 en 5 días, de lunes a viernes, completamente gratis. Vais a ver los vídeos publicados aquí en este canal. E iremos dejando en cada vídeo los módulos anteriores para que los vayáis viendo y esté siempre todo muy bien ordenado. Si además dejáis un comentario con una duda o con un saludo, podréis optar a ganar 100 dólares americanos. Porque vamos a sortear 100 dólares entre los comentarios de todos los vídeos. Y también vamos a sortear una hora de tutoría privada uno a uno por Skype. Así que dejar un like y un comentario en todos los vídeos porque así tendréis más posibilidad de ganar esos 100 dólares. Y esa hora de tutoría privada uno a uno conmigo por Skype para resolver todas las dudas que tengáis. ¿Con esto vais a ser traders? Evidentemente no. Pero sí vais a aprender una barbaridad. Os lo puedo asegurar. Y además en una semana, en una semana de julio, en una semana de verano, vais a acercaros de una forma bastante eficiente al mundo del trading. Luego ya queda la parte más difícil. Ya sabéis que el trading es fácil de estudiar, fácil de entender y fácil de hacer. Pero es extremadamente difícil llegar a ser consistente. Pero eso ya es otra batalla distinta. Primero tenemos que aprender qué es esto. Para que veáis que realmente es sencillo de entender. E insisto, luego hay que enfrentarse al mercado y ahí tenemos unas altas probabilidades de palmar. Pero al menos sabremos cómo resolver y cómo superar esos obstáculos que todos los traders que quieran ser profesionales tienen que superar. Por suerte o por desgracia. Esto es así. El trading es un proceso por el que es inevitable pasar por alegrías y también, por desgracia, por muchas tristezas. Y esto lo digo yo, que sé perfectamente de lo que estoy hablando. No os perdáis esta serie de vídeos porque es un curso en cinco días. Este es el vídeo cero de presentación del curso. Hoy lunes comenzamos con el módulo uno. Módulo uno de mercados y de acciones. El más teórico, pero fundamental para arrancar de una forma correcta y empezar ya a trabajar sobre la plataforma y a estudiar la plataforma. Curso hecho por Dani, comentado por mí para aclararos todas las dudas. Espero vuestros comentarios, vuestros likes para ganar esos 100 dólares americanos y esa hora de tutoría gratuita conmigo. Traders, esto nos lo habéis pedido vosotros. Espero que os guste. Esperamos vuestro apoyo, la máxima difusión por grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, por Twitter, por todos lados. Porque seguro estamos convencidos que os va a gustar muchísimo. Un abrazo muy fuerte, traders. Sois unos cracks.